En el libro, como mi tiempo, está muchísimo más explicado, como te comentabas también antes, y casi podría hablar de eso todo el rato, o sea, que conceptos, portales, investigación, divulgación, fuentes de información, en este caso cinematográfica, podría ser otro tipo de temáticas, cine-domen, o sea, red de documentación cinematográfica, yo procedo de un ámbito de biblioteconomía y documentación, departamento de documentación informativa, en ciencias de la información, la Complutense, por lo tanto, bueno, nuestra línea de trabajo es la documentación que generan los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, publicidad, internet, redes, todo eso lo que hacemos en las clases es enseñar cómo se diseñan bases de datos para reutilizar en cualquier momento la información, ordenarla, trabajar con metadatos, con todo esto que está metálico. La idea es, todo eso, enfocarlo de cara al cine, de cara a la información cinematográfica, porque, bueno, porque existen redes, existen redes de bibliotecas, redes de archivos, muchas redes, pero hay redes de diámbitos de formación, de estudios, de investigación aplicadas al cine, que estén interconectados en tiempo real, acceso abierto, contenidos incluso de documentales, películas, etc., y que sean accesibles al público general.